Sueños que atrapan, no dejan escapar Irrealidad, yo la veré al final No voy a seguir mintiendo, voy solo a través del tiempo, mis dudas dispersas No puedo más, no puedo más, no puedo más, no puedo más Vivir sin ti, vivir sin ti, vivir, vivir, vivir sin ti, mi Dios No lo puedo más Seguir el ritmo de mi vida quizás Sería difícil, difícil controlar No voy a seguir mintiendo, voy solo a través del tiempo, mis dudas dispersas No puedo más, no puedo más Vivir sin ti, vivir sin ti, vivir sin ti, vivir, vivir Vivir sin ti, vivir sin ti, vivir, 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 no puedo vivir sin ti, Jesús No voy a seguir mintiendo, voy solo a través del tiempo, mis dudas dispersas No voy a seguir mintiendo, voy solo a través del tiempo, mis dudas dispersas